Hola que tal cocineros, cocineras y amantes del buen comer, bienvenidos al canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, pescado estilo Brasil, para mi amigo Zongo de Quiero Ser Youtuber. La idea de esta receta es festejar a Zongo por su cumpleaños y como él es master en capoeira y ama la cultura del Brasil, en honor a él comparto este platillo. El nombre original de esta preparación es Moqueca y es una mezcla popular del Brasil. Se encuentra entre las 10 comidas preferidas del país carioca. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas los tips de este proceso. Si no te has suscrito aún puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video puedas verlo de inmediato. Iniciamos con los ingredientes. Para esta preparación vamos a utilizar pescado blanco, camarón mediano, pelado y desvenado, la ralladura y el jugo de un limón, sal y pimienta al gusto, mantequilla y aceite de oliva para freír. Vamos a utilizar dos pimientos, uno de color rojo y uno de color amarillo. La mitad de cada uno picado y la otra mitad en tiras. La cebolla va a ir picada y en aros, igualmente lo que es el tomate picado y en rodajas. Para darle frescura vamos a utilizar cilantro y cebollín. Y para multiplicar lo que es el sabor vamos a usar ajo, jengibre y cilantro en bola molido. Y lo que es el ingrediente especial, leche de coco. Esta receta se encuentra en el comentario fijado, puedes descargarla mediante la liga que te dejo ahí. Esto es por si quieres imprimirla y tenerla a la mano en tu cocina. Esta cantidad es de ingredientes, rinde para 6 personas, tiene una duración de 35 minutos y cada porción tiene 390 calorías. Para empezar a aromatizar lo que es la proteína, el pescado y el camarón, vamos a utilizar la ralladura del limón real. Se la vamos a poner a ambas proteínas. Vamos a exprimirle el jugo de los limones a ambas proteínas, todo lo que es el jugo. Y posterior a esto le vamos a poner sal y pimienta. Esto si es al gusto, hay que ser un poquito generosos con la sal para que no nos salga insípido. Y eso si, pimienta. Y lo vamos a reservar mientras preparamos lo que son las verduras. Ya se está marinando la proteína, vamos a hacer una cama de verduras. Y para esta cama de verduras vamos a freírlas y vamos a utilizar el aceite de oliva y la mantequilla. ¿Por qué no solamente mantequilla? Porque si le echamos solamente mantequilla se va a quemar. Entonces también lo tenemos que poner con aceite de oliva y estos dos sabores pues lo van a dar un mejor resultado. Para esto lo primero que le vamos a vaciar al sartén ya previamente precalentado va a ser la cebolla picada. Y después de la cebolla picada, bueno junto con la cebolla picada, los cinco dientes de ajo finamente picados. Y estos cinco dientes de ajo finamente picados pareciera que es mucho, pero eso es lo que necesitamos hacer. Que el sabor sepa, no que sea un sabor débil, sino que sea un sabor fuerte. Y la comida brasileira, pues eso es un sabor fuerte. Y lo vamos a hacer por un minuto. Ya ha pasado un minuto y le vamos a vaciar el pimiento morrón, los dos colores, pero solamente el picado. El que está en tiras no, solamente el picado. Y esto lo vamos a hacer durante dos minutos. Durante dos minutos porque el chile morrón es un poquito más duro. Entonces esos dos minutos va a ser suficiente para seguir haciendo lo que es la cama y la base de la receta de la moqueca brasileira. Vamos a potencializar el sabor y multiplicarlo con el jengibre. Y el cilantro en bola molido. Vamos a incorporarlo muy bien a la mezcla. Para aquí, de manera inmediata, una vez que ya esté incorporado, le vamos a vaciar el tomate picado. Muy bien, el tomate picado. Y del cilantro picado, vamos a utilizar solamente la mitad. La mitad se lo vamos a poner a esta mezcla. Y la otra mitad la vamos a reservar porque la vamos a utilizar más adelante. Y esto lo vamos a hacer por dos minutos. Entonces, como esto no tiene sal y pimienta, también lo vamos a salpimentar. Entonces lo salpimentamos y lo seguimos friendo por dos minutos más. Y esta mezcla nos va a quedar a punto para empezar a poner lo que es el pescado. La pimienta debe ser recién molida porque eso potencializa el sabor. Dos minutos y vamos a continuar con el siguiente paso. Así como esta receta hay más en el canal, si no te has suscrito, puedes hacerlo aquí, en esta esquina que está acá. Y síguenos en las redes sociales. Vamos a hacer aquí, con la preparación de las verduras, una cama. Todo esto está a fuego lento. Una vez que ya está la cama, vamos a empezar a poner el pescado por encima. Y debe ser a fuego muy bajo. Esto ya está marinado. El limón le dio un sabor y también lo que es la ralladura. Lo vamos a poner y acomodar a través de toda la cama de aquí, de las verduras. A que quepa. En esta ocasión estamos utilizando un sartén de hierro fundido. Si no tienes un sartén de hierro fundido y quieres saber más acerca de los sartenes, aquí en la esquina te dejo una tarjeta, donde te recomiendo cómo obtener uno y además de obtenerlo, cómo curarlo. Una vez que hayamos puesto la cama de pescado, lo que vamos a poner por encima va a ser el camarón. Si estuvieran aquí, sentirían todos esos dolores que salen de aquí, de esta preparación. Le vamos a dejar caer el juguito, que el juguito es lo de limón, la ralladura de limón. Muy bien. Aquí lo tenemos. Inmediatamente después le vamos a poner los demás ingredientes. Los aros de cebolla van encima. Lo vamos a esparcir y lo vamos a distribuir muy bien a través de lo que es el sartén. El chile morrón por encima. Primero vamos a dejarle caer el amarillo. Y posteriormente le vamos a dejar caer el rojo, bien distribuido. Muy bien. Hasta aquí ya vamos a empezar a cerrar la preparación. Vamos a ponerle el tomate. Se lo vamos a poner y distribuir a todo lo que es el sartén. La otra parte del cilantro se le va a dejar caer por encima. Y también el cebollín. Y por último, ahorita le vamos a vertir la leche de coco. Y la leche de coco le va a dar un sabor característico a nuestros amigos cariocas de allá del Brasil. Esta receta, referida de los brasileiros. Y en cualquier lugar te la pueden servir, pero cada lugar va a tener un distintivo especial. Una vez que ya tengamos todos los ingredientes, igual a fuego lento lo vamos a tapar. Y vamos a esperar alrededor de 13 minutos para que esté esta preparación. Además, acompañaremos esta receta para nuestro amigo Zongo con una bebida del Brasil. Caipirinha. Bebida oficial desde el 2003. Y es una bebida emblemática y además es súper fresca. Para prepararla es súper sencillo. Vamos a cortarle a un limón persa los dos extremos. Al limón persa en el sur del continente también le dicen Lima. Pero para nosotros en nuestro país le decimos limón persa. No es muy agrio. Lo vamos a cortar en tiras y luego en cuadros. Y lo vaciamos dentro de lo que es el vaso. Vaciamos hacia adentro lo que es el limón partido. Le vamos a dejar caer una cucharada generosa de azúcar. Puede ser azúcar blanco o azúcar morena. Y vamos a machacar el limón. Vamos a macerarlo. Pero ¿para qué es? Pues para sacarle el jugo y el zumo de la cáscara. Y combinado con el azúcar ahí empieza a tomar un fuerte sabor ácido. Posterior a esto vamos a vertirle hielo. Y vamos a darle la primera batida. Y la primera batida es para empezar a que el azúcar se empiece a disolver en la preparación. Ya el azúcar se empezó a disolver. Ahora le vamos a poner la cachaza. La cachaza es una destilación de caña de azúcar. Y esta destilación viene del Brasil. Y es emblemático de allá. La encontramos aquí en México y aquí en la ciudad. Y es una bebida rica. Le vamos a poner dos onzas solamente. Para esta preparación de una bebida son dos onzas de cachaza. Le ponemos hielo hasta el final. Y vamos a terminar de batirlo. Para después degustarlo. Es hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba lo que es el hielo. Y lo batimos. Le vamos a poner la mano encima para que no se nos caiga el hielo. Y lo empezamos a batir con la misma cuchara. Y esta bebida es la bebida más emblemática de ese país. Para emplatarlo vamos a adaptar dos formas. Son las dos formas que usa el Brasil. La primera es ponerle una cama de arroz al plato. Porque el arroz es un alimento que se consume mucho allá en el Brasil. Y sobre el plato le servimos lo que es la moqueca. O el pescado estilo del Brasil. Lo agarramos y se lo ponemos encima. Lo ponemos encima. Y también le vertimos lo que es el caldo. Para que le dé sabor a nuestro plato. Este es el primer emplatado. Y la segunda forma es directamente en el plato servirlo. Igual también con su caldo, con su jugo. Y aparte sería el arroz. Son las dos cosas que se acostumbran allá en el Brasil. ¿Por qué? Porque uno les gusta con el arroz adentro del plato. Y el otro con el arroz separado. Entonces, estos son los acompañamientos. Tenemos los dos emplatados. Que es con arroz dentro del plato. Y con arroz por separado. De las dos maneras de cómo se sirve la moqueca en el Brasil. Voy a degustar la que tiene la cama de arroz. Y qué mejor manera de acompañarla con la bebida emblemática del Brasil. Que es la caipiriña. Salud, Zongo, por tu cumpleaños. Platillo altamente recomendable. Pruébalo y hazlo en tu casa. Si tienes una receta especial que quieras que la preparemos. Escríbeme en los comentarios. Y con mucho gusto le hacemos un video especial. Espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda que cada jueves tenemos un nuevo video. Si te gustó este video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de videos interesantes. Y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!